Malas noticias en cuanto a lo meteorológico para este fin de semana. Este viernes predominará la estabilidad meteorológica con cielos rasos y ambiente soleado. Las temperaturas máximas se situarán entre los 17 y los 20 grados, vientos de nordeste flojos con brisas costeras por la tarde. Para el sábado, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional, más probable en el sur de la isla. Las temperaturas seguirán con pocos cambios y el viento será de componente este, en general también flojo. El domingo continuará el mal tiempo. A primera hora del día tendremos intervalos nubosos que irán aumentando durante la mañana a cielo cubierto y tapado. A partir de la tarde aumentará la probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas nocturnas irán en ascenso y las diurnas en descenso. En cuanto a la situación marítima se estabilizará de cara al viernes. El mar estará tranquilo y las olas no superarán el medio metro de altura en las costas de la isla. Por tanto, fin de semana inestable, en el que el tiempo irá empeorando así como avancen los días. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana!